Vamos a cambiar de tema, vamos a hablar de política, porque Clara García, precandidata a diputada por la provincia de Santa Fe, estuvo recorriendo la ciudad de Roldán, estuvo acompañada justamente por Fernando Bazán, quien va como precandidato a senador por el departamento de San Lorenzo. Con ellos estuvimos hablando en esta recorrida. La verdad que estamos tratando de ponerle a la política un costado humano, respetuoso, donde aún quienes no tenemos el mismo recorrido o no pertenecemos al mismo exacto espacio político, traemos una vocación de sumar, de que nos sentemos a la misma mesa para resolver los problemas de la gente. Vos lo decías, formamos parte de los equipos de Miguel, para nosotros es un gran orgullo haber aprendido esa manera de hacer política, venir al territorio, trabajar 7x7 y 24x24, escuchar lo diverso, construir con la gente, ser responsable. Así que esa es nuestra propuesta. Ustedes saben, yo apoyo a Mónica Fein como candidata a gobernadora y en mi caso Clara García como candidata a diputada. Tengo mucha confianza que la gente nos va a apoyar. Este 16 de julio decimos no queremos pasado, no queremos a nadie que en vez de haber puesto a Perotti las cartas sobre la mesa de aquello que no hizo, se haya ido, no sé, cómodo a Buenos Aires. La verdad, yo siento que Perotti a Corral ya le ganó, a mí no me ganó, no me va a ganar y voy a seguir siendo una voz en defensa de los roldanenses del departamento San Lorenzo y de Santa Fe. La verdad que uno ve en Rosario la ciudad más sangrienta de su historia, el momento más sangriento de su historia, pero también en las otras localidades el delito se va moviendo. ¿Por qué? Porque es cada vez más violento, más organizado y cada vez con más recursos. Y Perotti ha dejado hacer por inacción, algunos por complicidad. Recordemos que uno de sus cuatro ministros está procesado, está imputado por una licitación manijeada de armas. Entonces, Perotti no cumplió y quienes estamos aquí en el Frente Unidos, lo que decimos es tampoco queremos que vaya a la Cámara de Diputados a ponerle palos en la rueda al nuevo gobierno de Unidos. Sabemos cuánto pueden hacer los legislativos, sabemos de este trabajo en el Consejo Municipal, de muchos proyectos, de mucha voz alzada en favor de la gente. Y en mi caso es exactamente lo mismo. Lo hice en la Cámara de Diputados, lo voy a hacer y en el caso de Fernando como senador departamental, basta de gente atollada. Lo venimos recorriendo ya, debe ser la tercera vez que venimos recorriendo todas las ciudades y los municipios del departamento. Cada vez nos encontramos con cosas, cada vez más faltantes de cosas, más necesidades, principalmente en lo que es, bueno, salud y seguridad. Y venimos con proyectos, no venimos a comentar, a relatar lo que está sucediendo. Tenemos proyectos para todos los puntos esenciales y del departamento, de las necesidades que tiene el departamento. Fernando, hay un tema puntual que tiene que ver justamente con el tema de rutas dentro de nuestro departamento y que lamentablemente esa infraestructura vial no existe y la vienen reclamando muchísimos vecinos. Bueno, eso es un tema que plantean en varias localidades, hay varias localidades que están preocupadas por lo mismo. No existe porque nunca se terminó de gestionar, ni siquiera, el senador no avanzó sobre el proyecto que ya estaba armado. Nosotros, fuera de querer empujar el circunvalar que se había gestionado hace unos 10, 15 años y se paró, en ese proyecto trabajaron muchas empresas, muchos equipos de gente, tanto de la Bolsa de Comercio como de la Cámara Privada de Puerto, gente con conocimiento de lo que hacía y se frenó, se frenó políticamente, no se avanzó. Fuera de eso nosotros tenemos uno de los proyectos que es el aporte o la tasa que cobran los municipios sobre el puerto, sobre los puertos, sobre el río, llámese San Lorenzo, llámese Puerto General San Martín, Timbúe. Esa tasa la queremos hacer coparticipativa con las localidades que tienen conflicto con los camiones, tanto Ricardón, Roldán, Luis Palacio. Y a su vez, principalmente en Roldán, vemos el transporte público muy castigado. Nosotros entendemos que Roldán se tiene que dirigir, la gente de Roldán, al tribunal de San Lorenzo. Y tiene que ir a Rosario y de Rosario de San Lorenzo. La idea es ampliar la zona del transporte público para la zona de Roldán que sea directo a San Lorenzo. Bueno, esos son algunos de los procesos que tenemos en carpeta para la zona de Roldán. Bueno, y salud, salud que nos tenemos muy preocupados y lo que es la parte de drogas, de drogas, que se está involucrando mucho en el departamento de San Lorenzo. Yo como senador, a lo mejor sobre el narcotráfico, así no voy a poder hacer nada porque es algo más federal. Pero sí podemos actuar sobre la demanda de la droga, que lo venimos haciendo hace septiembre que estamos trabajando en eso. Y esto no es un proyecto, esto se está haciendo. Estamos trabajando en la escuela, hicimos charlas sobre el consumo de droga en todo el departamento. El tema policial, la policía, hay policías que están sucios, involucrados, se tendrían que seguir investigando, pero hay mucha policía que quiere trabajar bien, lo que pasa es que tampoco se le dan las herramientas. Entonces creo que desde la provincia y de la Cámara de Diputados, con Clara y Mónica, apoyándose en el departamento en la provincia y en la Cámara de Diputados, podemos lograr que se pase capacitando a la policía. El otro día escuché al Ministro de Seguridad decir, cuando balearon en una escuela que había un móvil cerca, que no persiguieron porque no están capacitados para hacer persecuciones. Y si la policía no puede hacer persecuciones, bueno, a eso es sumarle que se compren la ropa, que no tienen municiones para hacer práctica de tiro, que tiran tres tiros en la escuela y no tiran más. Creo que hay muchas cosas para ir avanzando y que se puedan hacer. Me sumo un poco a lo que decía Clara, el respeto, mantener una campaña con respeto. Tenemos que ser el ejemplo como políticos y no salir con el discurso violento, sobre todo en una provincia donde hoy se está viendo toda la violencia y todo lo que está sucediendo, sobre todo en las grandes ciudades. Así que, bueno, acompañando, por supuesto, queremos que las listas, que esta interna la encabeza el socialismo y estamos trabajando por eso y, por supuesto, para renovar la banca del Consejo.